¡Hola a todos! Y bienvenidos de nuevo a The Boogeyman. En la parte anterior seguimos investigando un poquillo junto a David y hubo un momento en el que nos encontramos a Richard porque parecía ser que Sophie había desaparecido. Entonces el Boogeyman se puso en contacto con nosotros, metiéndose un poquillo con Richard, el cabrón de los cojones. Y después volvimos junto con Shirley y Lance para investigar cómo se la había podido llevar. Y descubrimos no sólo que se había ido por el conducto de ventilación, sino que había sido ella misma la que se había ido. O sea, Sophie se merece una buena hostia. O sea, yo si fuese su padre, en cuanto la encontrasen, lo primero que haría sería darle una buena hostia. Y luego ya, hija, estaba muy preocupado y tal, pero primero la hostia. ¡Fuerte! A ver si espabila la niña, coño. O sea, tienes un asesino en serie y suelto y tú te escapas. Muy bien, Sophie. Muy bien. En fin. Entonces vamos a ver si cargamos. Vale, estábamos aquí después de leer el tema del papelito aquí. Y por lo que he leído un poco, porque estaba un poco perdida en cómo continuar. Tengo que buscar, no me acuerdo dónde era. En uno de estos tenía un segundo papel que tenía que traducir y después de eso ya tengo que buscar una llave y tal. Lo que no sé es en cuál exactamente. No sé si es en uno de estos. Me parece que no. A ver, voy a andar mirando. A ver... La cama sucia. Creo que leí que era debajo de una cama. Ah, sí, mira, hay algo debajo. Coger lo que está debajo de la cama. He conseguido un trozo de papel. Entonces ahora se supone que esto tengo que venir aquí e igual traducirlo como el otro. Vale. 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 Usemos. A ver qué nos dice este segundo papel. Comparando el papel con el diccionario, ves más o menos lo que está escrito. Compañeros prisioneros, ya estamos cerca de no serlo más. Este es el momento en el que nos rebelamos contra estos tiranos. Lucharemos por nuestros compañeros que están ahí fuera. He obtenido una llave que nos llevará fuera. Esperaremos hasta esta noche. Entraremos al jardín y nos reuniremos con nuestros compañeros en los campos. Vale. Estaremos vigilando y conseguiremos el castillo para nosotros. Nosotros cuatro nos pasaremos la llave de uno a otro cada día. En el mismo orden de la canción que nuestra gente conoce. O sea, está relacionado con lo del diario de la chica. Pero sinceramente soy tan vaga que voy a pasar de mirar lo del diario de la chica y me voy a poner yo a mirar aleatoriamente. Es una hueveído. Mirar más de cerca. No hay nada inusual. Mirar más de cerca. Eh, algo está enganchado por la parte de atrás de la rendija. Es que he sido una llave. Aquí la tenemos. Vale, llave. Eh, vale. Según la... La letra... Bueno, la letra. La etiqueta, ¿no? Algo de eso. La llave para salir afuera. O sea, según la carta la llave para salir afuera. Vale, estoy pensando. Puertas cerradas se me ocurre una aquí cerca. Mira, la puerta está de metal. ¿Cómo pasó por aquí? Ah, vale. Por el hueco este. Ahora entiendo por qué puso uno de menos para poder pasar. A ver, ¿será esta? Si la puerta está de metal. Llave. Pues sí, mira, es esta. Ah, jodió mucho estas escaleras. Vale, una oxidada puerta de hierro que no se abre. Parece que está cerrada. Una válvula. Vale, está... O sea, no se puede mover. O sea, está... Sujeta con cuerdas y no se mueve. Eh, oh, vale. Desatar. ¿Y esto para qué es? Vale, has desatado la cuerda y has girado la válvula. ¿Ahora qué? Vale, una válvula abierta. Eh... Cerrarla. O sea, apretarla, vamos. No sé muy bien para qué es esto, pero bueno, ya que me dan la opción de hacer algo, probamos, ¿no? A ver si pasa algo. Has cerrado la válvula. Eh... Vale, uno no sé muy bien qué hace esto. No sé si tendrá quizás que ver con salvar a Sophie. Agua llena la parte de... Sí, vamos, el suelo. Eh... Ahí veo un agujero. Quizás es aquí donde tiene que ver la válvula. No sé. Perros. Oigo como perros. Una fuente. ¿Puedes ver un... Sí, un drenaje por la parte de abajo? Ah, vale. Sí, supongo que tengo que hacerlo de la válvula, ¿no? Ah, no, ahora la fuente fluye. Pero tío, creo que lo había hecho bien. Creo que tenía... No lo sé. La verdad, no sé muy bien. ¿Esto es una tumba? ¿Sophie? Oh, el hacha. Oh, esto será un flashback. Bueno, un flashback. Me refiero a lo que ha pasado antes cuando Sophie aún no se había ido. ¿Por qué? No sé. No sé. No sé. Oh, es Sophie. ¿Es algo de la matter? ¿Por qué te mató Mr. Keith, Elena? Why do you ask that? Lately, I've felt like my heart doesn't ever beat fast anymore. I can think people are great and all, but that's it. I can't get excited about them like I used to. It's like I forgot how to love. David and Shirley get along really well, so I'm jealous, and I don't want to be by myself forever. So I'd like to know why you and Mr. Keith decided to get together, Elena. You know, love is like a jewel. It's buried deep in a person's heart, and one day, you just dig it up. Feelings like love and sympathy can create all different kinds of jewels, though, jealousy, anger, and pride can shatter them too. Have you ever found such a jewel? Yeah, but I got rejected. And it's like he's talking precisely about David, if you remember Shantzman. Oh, that's right, Sophie. No worries. You'll find it again. I hope you can make a wonderful jewel someday. So what's your jewel, Ike, Elena? Mine is already complete. I don't want to meddle with it anymore. I just want to keep it deep in my heart. It's so windy. Your hair's a mess, young lady. We should get back inside. Oh, me puedo mover. O sea, que somos Sophie ahora. Vale, vale, vale. Pues he de suponer que nos tenemos que pirar. Bueno, no sé si me dejará salir. No, no me deja. Pues a escaparnos. ¡Woohoo! ¡Vamos a ser imprudentes! ¡Qué asco, tío! Yo no me metería ahí. I doubt this goes outside. Let's go somewhere else in the castle. ¡Qué Sophie es tonta! ¿Para qué coño? O sea, vale que quieres salvar a Elena, pero déjaselo aquí. ¡Coño! Que es un detective, que tiene experiencia en luchar y esas cosas. En serio, Sophie, me caías bien en The Shantzman. La luz entra a través de las rendijas. Hay una habitación abajo, pero las... Sí, las... Las cotillas no... Las rendijas no se abren. Igual que antes. ¡Woohoo! No lleva ningún sitio. ¡Ay, Sophie, Sophie, Sophie! ¡Seamos rebeldes! ¡Venga! A ver... No se abre... Joder, esto es muy largo, tío. ¿Puede ser? O sea, puede ser, joder. ¿Puedes ver hierba debajo? Creía que me iba a dejar bajar por eso. ¡Hola! Creo que me he perdido. No sé a dónde estoy yendo. Oh, ahora sí. Hay una habitación debajo. ¡Se abrió! ¡Puedo salir de aquí! ¡Ou! ¡Eso haciéndolo! ¡Feliz que estoy fuera de ahí! Ok, ahora tengo que encontrar a Helena. ¡Ay, Sophie! Vale, un perchero de llaves con solo una llave en ella. Sí, estaba pensando eso. Mejor llévatelo. Vale, llave de las estanterías. Vale, estanterías cerradas... Sí, es de aquí. Pero no hay nada dentro. ¡Yuhuu! ¡Ey! He abierto. Ah, vale... Oh, something smells funny in here. Is something... There? Hi there, sweetie. Oh! You've been a bad girl, Sophie. Why do you want to make your father cry? Perhaps you wish to see your mother again. Where's Helena? Sofie, are you mad at me? It's been so long since our last meeting. What are you talking about? Don't you remember? We've met time after time in every bad dream you had as a child. During The Sandman. I'll take you to the world inside the closet. But first, we need to play some more. Why don't you look after my pets? Hey, hola. They're a bit hungry. But they're lively, pops. Have fun. Take your time. Hi. Um, cute little doggy. I'm busy right now, so why don't we play later? No! Stay away from me, you stupid dogs! Alright, looks like... You are a little boy... I'll just pause for a moment to explain too. That there are two ways to save you. One is the easy way it is to save me. One is the easy way it's to save you. Oh no, the time has been running. Alas, alas, I die. One is the easy way it is to save you. en... oh dios escondernos aquí he dicho escondernos aquí socorro ahí, ahí vale ahí es muy fácil, ¿sabes? ahí simplemente te salvas ah no, que me tiran joder mierda, me voy a morir si tengo 30 de vida o menos, muero se me muere Sophie bueno, ya estoy muerta, ya se me ha muerto Sophie creo que vamos a reiniciar, ¿no? a ver, el caso es que si Sophie tiene 30 de vida o menos se muere en el juego si te quitan toda la vida es directamente game over pero si tiene de 30 a 10 digamos, es que la matan en el juego, y eso es lo que no queremos para el final, bueno raro que lo pienso, si dejas el menú puesto simplemente y dejas que corra el tiempo es muy fácil, ¿no? bueno, el caso es eso usando el armario pues puedes ganar un poco de tiempo pero por lo que me habían dicho creía que simplemente había un armario en el que te podías esconder y punto pero bueno entonces vamos a ver si nos sale ahora bien vale, a ver vamos a ver si hacemos esto vale, está cerrado jajaja ayuda bueno, vamos a usar esto ya que lo tenemos vale, Keith y David llegan en ese tiempo pues es el tiempo hasta que llegan ahí Dios, socorrito no me dejan subirme de nuevo a ver Sophie tienes que aguantar por el amor de Dios oye, ¿puedo dejarlo simplemente en pausa? si, ¿no? ¿puedo dejarlo así que simplemente espera que lleguen? quiero decir no, no me quiero hacer esto 30 veces ¿sabes? vamos a dejarlo aunque sea hasta que quede un poquito menos de tiempo ya se esté haciendo trampas ¿vale? no, aquí realmente lo que Uri tendría que hacer es no permitir abrir el menú ahí es como habría jodido de verdad a la gente porque esto es como lo de las marionetas en disomnia ¿sabes? no, no es tan difícil parece una vez le pillas un poco el tranquillo corre Sophie jajaja perritos buenos ¡ah! no, no, no ¡mierda! joder venga cuatro tres dos uno bien salvamos a Sophie no, pero el método fácil es eso dejas el menú puesto y ya está se hace solo y se van simplemente ¿what? me he cansado me voy a dormir ¿what? yo también me queda un poco como cállate David y créenos jajaja no ellos solo estaban atrapando a mí y luego de repente se caerían a dormir fue realmente de repente sí se caerían a dormir tan rápido como si ¿qué es? ¡eso! Keith acaba de hacer lo que todos queríamos hacer toma hostia la niña lo siento Sophie a ver no es que me caigas mal pero joder ya te vale jajaja 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 ¿qué estabas pensando? jajaja jajaja ay gracias Keith acabas de ganarte todo mi respeto jajaja jajaja ¿puedes imaginar de lo tanto te preocupaste tu padre tío idiota? se son no hostia n don't give me excusas i told you not to leave that room why don't you do what ¿Qué? Stand up. Tell me you'll never do anything to make your father cry again. Say it! I'll never do it again Let's go back Sophie Oh, thank God Keith, David, thank you so much Sophie, why did you leave the room? I went to look for Helena I was just really worried And how worried was I when you were gone? Please, don't leave without telling me again Mr. Keith I'm sorry Thank you for coming to find me Don't take your eye off that brat, Richard She'll be the death of your daughter David Why don't you do what I tell you to? Have I told you not to play in here? What if a pot or a knife fell on you? Sorry, Dad So, why were you playing around here? Hombre, si no se le ha mencionado o no ha aparecido Lo más probable es que esté muerto o algo, ¿no? He de suponer, pero curioso Um, I was playing policeman And, um It's snowing today So? So? This meteor is white and fluffy Like snow So Do you want to join the police, Todd? Yeah I want to be a policeman like you, Dad Well, well But a policeman has to follow the rules A boy who breaks rules can't join the force It's the law Well Unless you have Connections Right? And then she'll be Connections? Who taught you a word like that? You did, Dad Well, then You'll join the force with your connections That's a lame way to do it Lame? Yeah Some of my buddies got in by connections But they're all dumb Unpopular And really lame to boot You want to be a lame policeman, Todd? Nuh-uh I'll be a cool policeman And no relying on connections Or Playing pretend in the kitchen Mom should be back from shopping soon Let's go meet her Okay Don't want mom to run into me Swindlers Dead and I'll protect her Swindlers? And who taught you that one? You did, Dad Right Well Let's go Oh Pues he de suponer que si He de suponer que si ahora Keith está en frío y demás Puede ser supongo Por lo de la muerte del hijo No? Es lo Lo que más pinta tiene I've got a better idea Oh 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 He levantó la cabeza Pobrecito Oops Sorry Pobre niño Jejeje Lo suponía Si no había salido antes ni lo habían mencionado Era lo más probable David no dice nada Vale, bueno, por el tiempo en un principio lo dejaríamos ya Pero antes voy a aprovechar a ver si me dejan ya A ir a mostrar la variación de la escena de Elena Esa que comenté Con el tema de que ya teníamos el requisito que nos quedaba y tal Por cierto, he dejado esta partida Tengo que acordarme de no borrarla Aunque como se ve a Sofía es fácil recordarlo Porque, claro, cuando vaya a conseguir los finales Pues tengo que matarla para varios de ellos Así que vamos a ir un momento a eso Voy a cortar todo el camino y todo Ya que ya lo mostré en un vídeo anterior Y simplemente mostraré la escena de Elena Y ya después de eso Pues ya lo dejamos por esta parte Así que ahora nos vemos Bueno, pues ya hemos pasado la escena con Con Boogeyman Así que vamos a ver ahora como va con Elena Esta vez De momento parece el mismo Diálogo Vale, esto sí que es diferente Además también parece que lo dice en un tono diferente El tono de la otra vez era como algo más así Quedaba más mal rollo, ¿sabes? El diálogo es el mismo pero lo dice de otra manera Que no da tan mal rollo Y las imágenes tampoco dan tan mal rollo como las otras Y me parece que aquí ya va a ser lo mismo, sí Vale, aquí ya se levantará y tal Vale, antes de cortar Antes de ya cortar hasta que vayamos a dejarlo Me dijeron que si volví a interactuar con las pelotas de papel pasaba algo Así que vamos a ver Oh, Dick Anderson ¡Ey! El poli Edad 39 Trabajo Inspector Asistente de policía División de robos y asesinatos Familia Mujer Dos hijos Ah, es un poco la información que tenía de cada uno Ah Lo demás ha sido arrancado Claro, claro O sea, tenía Ahí es donde tenía recopilada la información de cada uno Por eso sabía todo de todos Pero claro, como al final fue Keith En vez de Dick Claro, claro Ahora lo entiendo Vale, pues nada Voy a hacer otro cortecito ya hasta salir de aquí A ver si cojo la llave esa que teníamos en esta zona también y tal Y ahora ya nos volvemos a ver para ya dejar esta parte Vale, pues ya estamos de vuelta Ya hemos conseguido la llave esta que estaba junto al cadáver de nuevo y tal Así que ya ahora sí que sí lo vamos a dejar aquí por esta parte Ahora ya sí completamos todos los requisitos para el final verdadero Y se supone que una vez tienes los cinco Tiene que aparecer cerca del final un vídeo extra que tenemos que poner Y luego aparte de eso ya hemos salvado a Sophie Así que solo nos quedaría también salvar a David Que la verdad es que no sé muy bien cómo se salva a David Es que tampoco sé siquiera Ni sé siquiera cómo se supone que muere Pero bueno, tengo tiempo para mirarlo Así que vamos a guardar He dejado esta aquí intacta Antes de hacer el tema de la escena y tal Porque esta no tiene aún el requisito para el final verdadero Para cuando vaya a los finales y tal Así que lo vamos a dejar ya aquí por esta parte Y mañana continuaremos investigando con Keith y con David Así que nada chicos, pues espero que os haya gustado esta parte de The Boogeyman Salvamos a Sophie Conseguimos los requisitos Así que guay, ha cundido la parte Así que mañana más The Boogeyman Y muchas gracias por ver Comentad, suscribíos y demás Y adiós Lo haré Chiro, no me mates Cae Joder, tío Sigo diciendo ¿Para qué coño tienes que ponerlo con texto si se ve luego en la imagen? Uy, Mamoru ¿Qué estás haciendo? Me tropecé con la roca, llora Joder, no me puedo tomar en serio este juego, en serio No, no me puedo tomar en serio No, no me puedo tomar en serio No, no me puedo sacar